¡Leotube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Leotube! Estamos en Alto y vamos a ir a muchos sitios. Ahí están las jirafas. ¡Hola! ¡Las cebras! Bueno amigos, si lo queréis ver... ¡Nos vayáis! ¡Miquel! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira el nombro! ¡Mirad cebras! ¡Y está comiendo paja! ¡Hola cebras! ¡Mirad! ¡Este es un muslón! ¡Ahí está un camello! ¡Ahí está un camello! ¡Vamos chicos! ¡A comernos! ¡Vamos a comer! ¡Una patatita! ¡Y alimento mucho eh! ¡Te doy las mías eh! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirad! ¡Elefantes! Las jirafas están en su casa! ¡Mirad! ¡Mirad a mi amigo! ¡Flamencos! ¡Están bebiendo agua! ¡Mirad! ¡Los flamencos son rosas! ¡Mirad! ¡Huricatas! Se esconden. Mira Leo, allí hay uno. ¿Dónde? Un suricat allí. Hay un tan de lopichos. Sí, sí. Mirad las tortugas. ¡Oh, mira! Mirad, son dos tortugas ninjas. ¿Cuáles son? Son Leonardo y Michelangelo. Mirad, cabalines. Como el del rey león. ¡Oh, yeah! ¡Bien! ¡Eso es mi hija Leo! ¡Qué pobrecito! Te parece un montón, ¿eh? Mira. ¡Oh, te parece, ¿no? ¿Qué es? ¡Mirad, pocas! ¡Muy, Leo, qué chulo! Tienen cola de sirena. Sí, y nadan muy rápido. ¡Mira, mira cómo sube guano! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, aquí está papá! Aquí antes papá nace. Mira eso es como que viene Se llama Guadalaco Pero si parece la llena de Fortnite Pero este es el padre Esa es la madre Mira un tapir Como el que se pone encima de las mesas No Miquel, pero si eso es un tapir Mirad, el león Mirad, el tigre Y se estaba lavando Sí, león Me está sacando la lengua Vamos a ver otro Leo, esto es un jaguar No, no, es un gatito grande Leo, es un jaguar Pero bueno Es como un gatito grande Es como un gatito grande Ha escuchado la cuidadora Y está mirando a ver si está por ahí Para darle de comer Es un pony Es un pony que ha comido mucho O es un unicornio sin cuernos O es un unicornio sin cuernos Eso es un canguro blanco Gracias Es un capibara Y está así Estos son perritos de la pradera Que comen hojas Mira Este está comiendo algo Pero no comas tanto Bueno, se están limando los dientes Aquí, aquí Mira, aquí Estos son los monos locos ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? Mira esos Están diciendo No me ha dejado la comida Le está rascando ¡Qué gracia, eh! Es como una palanca Para, para Los pingüines Están tocando la trompeta ¿Dónde van los lagartos? Este es el lagarto Juancho Amigos, nos lo hemos pasado súper bien Hemos visto a muchos animales A un montón Y hay algunos que estaban sueltos Y algunos muy locos, eh Muy locos Iban para todos los sitios Estaban volando y todo Hasta el mono Hasta el mono Que es Que es uno de los más jugantes Sí, que estaba saltando Estaba haciendo parkour Este Este era el hijo de papá Sí, es el hijo de papá ¡Es nuestro hermanito! ¡No! Bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy No olviden darle al link Al me gusta Y al compartir ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo somos los animales, Leo? ¡Vale! ¡Adiós!